arianos esta semana muy interesante van a estar tranquilos muy relajados para generar cosas para el signo de tauro me parece que desde el día 15 16 y 17 va a haber como una especie de nerviosismo y de alteración que no va a servir traten de calmarse para el signo de géminis bastante movilizados en el plano afectivo es un año movilizado para géminis en el plano afectivo así que bueno traten de apuntar a conseguir y a lograr las mejores cosas para el corazón para el signo de cáncer les digo que entre el 19 de julio y el 12 del 8 venus va a estar en el signo de cáncer así que el corazón de los cancerianos muy bien aspectados para el signo de leo bien me parece que con prudencia antes de firmar acuerdos cuidado con lo que firman leoninos para el signo de virgo a no arrebatarse para las compras para pagar deudas para pedir para el signo de libra bien todo lo que tenga que ver con la parte familiar para escorpio júpiter despidiéndose de cáncer deja un coletazo muy fascinante en todo lo que tenga que ver con las finanzas escorpianas para el signo de sagitario muy bienvenido este júpiter en el signo de leo desde el día 17 van a ver como esos obstáculos que estaban teniendo para realizar cosas importantes van a borrarse para el signo de capricornio en los afectos van a tener que tener prudencia con este venus opuesto desde el signo de cáncer así que prudencia y todo lo que competa a emociones y relaciones humanas para el signo de acuario esta es una semana muy ideal para la creatividad para el signo del piscis muy bien el corazón con este venus en cáncer van a tener soluciones casi inesperadas nos vemos en la próxima